What? Dice que es el encargado de... Ah! Nos ha comido, nos ha comido el encargado aquí de las máquinas O será el patrón, no sé, miren tiene un chicle, tiene un chicle pegado entre los dientes Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Raysearch Y les traigo un nuevo gameplay aquí de Roblox y nos encontramos de nuevo en un jueguito de escape Así amigos, ya estamos de vuelta aquí en Roblox, ya tiene algo de tiempo que nos apoyamos un nuevo gameplay Ya que estamos muy entretenidos con la serie de Minecraft Vida Moderna Entonces bueno, vamos ya con este super jueguito y a ver que tenemos que hacer acá A ver, nos dice acá, dice necesitamos una llave, necesitas encontrar la llave para poder abrir la puerta Muy bien, entonces vamos a buscar por aquí la llave, a ver donde se encuentra, hay unas palomitas Bueno ya saben aquí en la tienda de Akei hay muchas máquinas de videojuegos, a ver por acá hay un póster Ah miren aquí está la llave, muy bien aquí está la llave, perfecto, vamos a tomarla Y ahora sí, supongo que ya puede pasar, creo que tengo que agarrarla ¿no? Ahí está miren amigos, ya, ya logramos pasar lo que es el primer punto de control Y ahora tenemos que brincar en este pequeño lago, que creo que ha entrado un poquito de agua aquí en la tienda Oh no, vamos a tener cuidado, miren un control aquí de Nintendo, órale Está muy padre, bien ya llegamos al segundo punto de respawn y ahora aquí ¿qué tenemos que hacer? Eh, creo que hay que evitar los controles ¿no? Oh sí, hay que evitarlos ya que nos matan, bueno entonces vamos a volver a intentarlo Vale, entonces vamos a brincar, a ver yo creo que por acá, a ver si llego ¿no? A ver, ah si llego, muy bien, entonces ahora brinco aquí, ahora de este lado y perfecto Ya pasamos, a ver, eh, ¿qué pasó aquí? Ah ya, es por acá, ah no, en serio, en serio Nada más con que toque tantito la orillita, miren aquí está la salida Tenemos que entrar por esa ventilación, muy bien, entonces ya vimos por donde es Vale, brinco acá, brinco a este lado y listo, ya llegamos, ahora tenemos acá un pequeño que es laberito Un laberito aquí de este, de aire acondicionado, a ver, vamos a irnos de este lado Eh, a ver, aquí derecho, espero que si sea este, el camino no, está cerrado Oh rayos, es lo que no me gusta esto de los laberitos, que luego nos perdemos A ver, ah miren ya, ahí está, eh, logré llegar, muy bien Bueno, no tardamos tanto y ahora, bueno, ya vamos en el nivel número 4 Y hay que brincar estos tuberías con cables que creo que están aquí como cortados, ¿no? O si nos puede electrocutar, ya hay que tener aquí cuidadito Muy bien, pero nada, nada que no podamos superar Y ya llegamos al nivel número 5, ok, y ahora, bueno, hay que brincar estos bloques aquí de pintura O no sé, más bien parece como helado, si se ve medio, medio antojable, ¿no? Ya se me antojó un helado Bueno, llegamos al punto número 6 y ahora hay que esquivar las palomitas Las palomitas de la muerte, oh sí, probablemente si las tocamos nos vamos a morir Eh, vale, creo que ya, ya llegamos, ¿no? Oh ya, oigan, está muy fácil este juego, eh, siento como que le falta dificultad Y vale, entonces vamos a brincar ahora, estas sí parecen como bolas de nieve Está ahí con un charco de nieve derretida Ah, ¿qué pasó? ¿What? ¿Me jaló esto? Estamos en las palomitas, ¿va? Oh sí, estamos dentro de la caja de las palomitas, a ver, ¿qué es aquí? Oh no, este, dice que las palomitas Ok, necesitamos salir de aquí, sí, ya vi que nos han absorbido Vale, entonces ahora que tenemos que pasar por este camino Aquí este, muy delgadito, a ver, tenemos cuidado Nada más cosa de girar bien la camarita Vale, ahí estamos, miren, sí, hay unas palomitas aquí flotando Miren, ah, palomitas, como para ir al cine Bueno, a ver, vamos a brincar, listo, ya estamos en el punto número 9 Uy, como que estamos haciendo esto muy rápido, espero que no se acabe este jueguito tan deprisa Miren, aquí tenemos al creador del juego, a ver, se llama Wolf Gaming Bueno, después vamos a checar ahí sus juegos, a ver si tiene más Muy bien, ah, tiene aquí tienda, a ver, ¿qué ofrece la tienda? Tenemos lo que es el gancho, podemos volar Bueno, si volamos ya, ¿qué chiste tiene? Eh, la carpeta esta de arcoiris, velocidad, gravedad y super salto Bueno, pero no, está demasiado fácil esto como para comprar ahí una mejora Entonces vamos a irnos, aquí ya derechito Esto es como son barras de mantequilla, ¿no? Sí, está ahí derritiendo la mantequilla para las palomitas Y aquí tenemos más mantequilla derretida Ah, no, miren, porque fue en la mera puntita En la mera puntita fue donde me quemó aquí Debe estar muy caliente, posiblemente Bueno, parece que ya está la salida A ver, vamos a salir Bien, adiós Adiós, salimos de la bolsa de palomitas Y ahora, ¿dónde vamos a ir? Ok, estamos en una nueva parte ¿Y es por esta puerta o no? Ah, no, está aquí atrás, ok Vale, entonces vamos a brincar Miren, aquí hay más helado aquí derretido Bueno, según yo, digo que es helado Tenemos aquí, ¿qué es esto? Una maquinita Como que está ahí en el agua Ah, miren, aquí está otra vez el... Aquí el de la tienda, ¿no? Pero tiene una cara de enojado, no sé qué le pasa A ver, dice Oh no, necesitamos encontrar la llave para abrir esta puerta Vale, necesitamos una llave Sí, hay que abrir la ventilación Entonces, a ver la llave Miren, aquí hay un botón rojo ¿Y esto? ¿Esto para qué es? ¿Se ve tentador? Vale, ah, ya era este... Esa era la llave Ok Ah, está bien fácil Está ahí junto Entonces Continuamos, amigos Y ahora Ya estamos en el nivel número 11 ¿Y a dónde vamos a ir en esta ocasión? Eh, a ver Ya estamos afuera Oh no, ahora estamos en la alcantarilla Bueno Posiblemente ya venga el final Ok Nada más brincamos esto Ah, está bien fácil Mira, hay un rollo de papel aquí Un rollo de papel de baño A alguien se le... Se le fue por la taza Bueno, a ver Continuamos Aquí hay aguas Estamos en las aguas negras Bueno, en el drenaje A ver, ahí está Nada, esto ya está muy fácil, eh Muy facilito Ahora hay que aplicar estas tablas Que supongo que se van a caer A la hora de que las toquemos A ver si es cierto Vamos a ver ¿Se caen? Ah, pues no No se caen Yo pensé que eran de las tablas que se caían Sí, miren Bueno, entonces no hay tanto Tanto peligro aquí Ahora tenemos otro caminito De estos delgaditos A ver qué hay arriba Ah, no se ve el techo Bueno, más bien Esperaba que hubiera una rejilla arriba Para ver el cielo Pero no No se puede Oh, miren Aquí están las caleras Bien, ya Salimos de la cantarilla Bien, entonces Llegamos a la calle Y... Será el final de este jueguito Espero que no Porque está muy corto, eh Siento que todavía falta más Oh, no, miren Todavía faltan niveles Muy bien Ahora tenemos acá unas líneas aquí De... Creo que también Helado derretido Pero ahora ya se ve como reactivo Está ahí brillando demasiado Ok, ahora tenemos unos cuadritos Vamos adelante Ok, brincamos Listo Ya llegamos amigos Muy bien Aquí un coche ¿Qué hace un coche? Dentro de... Ah, ya Es una pequeña grúa Para cargar las máquinas Miren Órale Está muy bien, eh Para transportarlas Porque luego esas pesan demasiado Y yo sé lo que les digo Porque una vez Sí me tocó cargar una Una maquinita Y si están muy pesadas A ver, entonces ya llegamos Oh, ¿y este quién es? ¿What? Dice que es el encargado De... ¡Ah! Nos ha comido Nos ha comido el encargado Aquí de las máquinas O será el patrón No sé Miren, tiene un chicle Tiene un chicle pegado Entre los dientes Parece que alguien no usa Ahí este hilo dental Y se está... Mira, unos... ¿What? Unos cerebros en la boca De aquí del personaje este Oh, creo que se ha... ¡Ah, rayos! Creo que se ha comido A otras personas Miren Sí, quizás está Está medio extraño esto, ¿no? Es el... El... Aquí el encargado este... Caníbal No sé Bueno Vámonos, vámonos Ahora, a ver Este... ¡Ah, vale! Unos huesos Tengo que brincar por aquí Muy bien Vale Brincamos Listo Llegamos Ahora estamos en la garganta, ¿no? A ver Espero que sí sea la garganta O el estómago Bueno Aquí está todo lleno de Barriles radioactivos Miren Ok Muy bien Ahora sí Ahora, ¿en qué parte estamos? Estamos en... Ok Hay unas puertas ¡Ah! Ok Esto es de... De ver Qué puerta es la buena y la mala Es como los puentes A ver la derecha ¡Oh, sí era! Bien la derecha Ahora por la izquierda Izquierda, perfecto Y en medio En medio ¡Ah, sí la atiné! ¡Miren! ¡Eh, sí la atiné! ¡Ah! ¿Ya vieron? No, soy bien ágil, ¿eh? Ya me la solía Ya sabía Este... Cómo podía haber sido este... Este... Digamos, obstáculo Muy bien, ¿eh? Latinamos, latinamos Y ahora pasamos por aquí ¡Eh! ¿What? ¿Qué tengo que brincar esta parte? Pues si no la toqué A ver, a ver ¿Cómo... ¿Cómo la tengo que hacer aquí? A ver, brinco Tengo que llegar hasta... ¡Ah, ya! Creo que pegué aquí, ¿no? En esta cosa A ver, vamos a volver a intentarlo Vamos a volver A ver si... Si es por acá Ok, brinco ¡Oh, no! Es que no me deja brincar ¡Ah! Ya, ya lo entendí Ya lo entendí No tenemos que tocar esta cosa Tenemos que caer aquí en lo café Y brincar, nada más Miren ¡Ah, ya! Es de velocidad Ok, ya lo entendí Sí, se me hacía raro Con razón Yo pasaba encima de esa cosa Y me mataba Entonces Nada más es de brincar Miren Agarramos velocidad ¡Bincamos! ¡No! ¡No! A ver, ya casi salimos, ¿eh? Creo que ya estamos en... En la parte de... De hasta atrás Del... Personaje que nos ha comido A ver, ahí vamos Bien Llegamos Y ahora sí Vamos a salir Sí, salimos Escapamos Y... ¡Oh, sí! Ya estamos afuera Vientos Ahora tenemos acá Cuidado con la electricidad ¿Vale? Tenemos acá unos láseres Unos láseres De electricidad Los esquivamos Vientos Y vamos aquí a... Al siguiente punto de control Miren, aquí ya hay alguien Aquí adelantándonos Bueno Ok, ahora es por arriba A ver, dice Sube a la línea Ajá, sí Por la electricidad Y para... Ok, tenemos que tener cuidado Aquí con las... Cosas estas Y miren Está ahí sacando electricidad Bueno, vamos a tener cuidadito Este... Bueno, hay que brincar De lado a lado A ver, ahí está Brinco Bueno, esto está muy fácil No es cosa de Mover bien la cámara Hacia donde debemos ver Brincar Y listo Ya llegamos, amigos Eh, perfecto Muy bien Y ahora Ah, creo que ya salimos Miren Dimos toda la vuelta Aquí es donde empezamos Y ya estamos acá afuera Ok, pero ahora Ah, ya tengo que brincar Por aquí Yo pensé que Ya habíamos llegado a la meta Pero todavía no Todavía faltan unos cuantos Obstáculos Ok, ahorita Ahorita lo pasamos Vamos Muy bien Y hay un pequeño puente Todavía sigue Ok, vale Pensé que al principio Como que iba muy rápido El juego Pero ahora sí Ya siento que Va un poquito Más este... Como que ya se está Alargando un poquito más Vale, a ver Brincamos Por aquí Ah, no, miren Ya llegamos al final Eh, ya está Aquí está el final Dice Entra aquí Para poder Más 100 Velocidad Y aquí tenemos Los demás juegos Mira, aquí son los demás juegos De... De este... Que tiene aquí el creador Tenemos escape De la casa embrujada Órale, miren Este se viene Con un payaso Ese creo que es El Pennywise, ¿verdad? El de eso Tenemos otro de escape De... Aquí parece un restaurante Como el McDonald's Tiene ahí una hamburguesa Oh, sí, pero... No me va a dar la cara Es que hay la... Este... La meta O algo así Qué raro No, pues creo que ya Ya es todo, ¿eh? Ya era todo No me va a dar A dar mi medallita Por haber superado el juego Creo que no Ok A ver, brincamos Sí, pues ya Llegamos, amigos Llegamos al final ¡Oh! Me caí, miren Me cedé el mapa Bueno, ahorita Volvemos a reaparecer Y bueno, amigos Pues creo que ya Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay De este jueguito De este nuevo escape En Roblox Llamado escape De la tienda Arcade Pues estuvo entretenido Aunque sí siento Que estuvo algo fácil Hemos jugado otros Que han estado más difíciles Pero bueno, amigos Lo importante Lo importante Es entretenernos aquí Un ratito Divertirnos Y bueno, espero que este nuevo video Les haya gustado Denle like de arriba Si les gustó También suscríbanse al canal Y recuerden activar La campanita De las notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos ¡Hasta la próxima!